Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado 22 de Enero, San Vicente, Diácono Evangelio de San Marcos 3, 22 al 30 En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén Decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios Y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos No puede subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo Y se divide, no podrá subsistir Pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Y llevarse sus cosas Si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán Todos sus pecados y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Se arreo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo Palabra del Señor ¿Cuál es el pretexto que yo pongo para no seguir a Jesús? Hemos escuchado muchas acusaciones en estos días en contra de su iglesia A la que se le condena como perversa y ambiciosa Pero a veces esto parece más un pretexto para no acercarse a Jesús Y justificar los propios problemas No justifico los errores que cometemos como iglesia Pero esto no puede servirnos de pretexto para alejarnos de Jesús Las acusaciones que le hacen a Jesús No están lejanas en la actualidad También a Él se le decía que era diabólico También se le decía que tenía un espíritu inmundo Y sin embargo Lo que se buscaba era justificar los propios pecados Y no escuchar la buena nueva que ofrece Jesús Las acusaciones le sirven de ocasión a Jesús Para insistir en la unidad Pues la división destruye No solamente las obras malas Sino también las grandes y heroicas comunidades Que buscan vivir el Evangelio Detrás de la división Se encuentra el egoísmo y la ambición Que mira a los otros como si fueran enemigos Y no como hermanos Pero lo que más llama mi atención en el pasaje de este día Es la afirmación que hace Jesús De que se perdonarán todos los pecados Y todas las blasfemias Pero no se perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo Con frecuencia En la confesión se acercan personas Agobiadas por sus pecados Y dudando de la misericordia de Dios Muchas veces dudando me dicen Dios me perdonará mi pecado Y yo recuerdo estas palabras de Jesús Y les aseguro que todo pecado tiene perdón Esa es la gran enseñanza que nos ha traído Jesús Manifestarnos a Dios como un padre amoroso Que está esperando a que el pecador se arrepienta Y se vuelva a casa Siempre que el hombre retorna de su pecado Encuentra un padre que lo ama Lo rescata Lo purifica Y le devuelve su dignidad de hijo Es más El mismo padre ha enviado a su hijo A buscarnos a nosotros Que somos pecadores El gran problema es cuando nosotros No queremos aceptar ese perdón Cuando no queremos arrepentirnos Y nos obstinamos en el mal camino No se puede perdonar A quien trastoca a los valores Y a sabiendas Hace confundir el mal con el bien No se puede perdonar A quien no se quiere arrepentir Tendremos el corazón tan duro Como para no aceptar la reconciliación Que nos ofrece nuestro Padre El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz No se puede perdonar